Tanto él como yo tenemos chicos y necesitamos una obra social y queremos trabajar. Ese es nuestro objetivo, estando encadenados, pedir trabajo y que sea algo seguro, porque necesitamos una obra social y como te dije recién, tenemos chicos y por lo menos yo no tengo ningún plan, no tengo nada, 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 que me beneficie para mí y para los chicos. ¿Por qué han llegado a esta decisión extrema de buscar trabajo de esta manera, de ir reclamando encadenados? Y bueno, lo que pasa es que los chicos, yo en el caso mío tengo a dos chicos que tengo que llevar a una fonoaudióloga y esa desesperación que nos agarra al no tener una obra social me da motivo de hacer esto, lo que no tiene sentido, pero no queda otro, no queda otro remedio para darle de qué comer a mis hijos, ¿me entiendes? Y bueno, y es así. ¿Cómo van a seguir con esta medida? Vamos a seguir la medida y si tenemos que estar, vamos a estar todo el día, toda la noche, toda la mañana, pase lo que pase, hasta que nos solucionen el problema. Gracias.